Pocos días de esas elecciones locales, el Bus Colombia llegó ya a una de las ciudades con más problemas de gobernabilidad y corrupción, Cartagena, tan preciosa como complicada. Luis Eduardo Maldonado está allá, en donde los electores quieren a un alcalde que replantee por completo la manera de administrar la ciudad. ¿Qué encontró Luis Eduardo Maldonado allá en Cartagena? Los saludo con un sol espectacular desde la ciudad de Cartagena. Acaba de llegar el Bus Colombia y acá hay 14 candidatos a la alcaldía de esta ciudad, candidatos que tienen la tarea de recuperar la confianza de sus habitantes. Muchos de ellos ya no creen en los políticos, ya no confían en los aspirantes a la alcaldía de la ciudad porque dicen que los han defraudado. Muchos han sido investigados, algunos fueron a la cárcel y por eso ellos creen que esta vez tienen que pensar muy bien por quién votar para recuperar la gobernabilidad de la ciudad. Cartagena es uno de los lugares que encierra parte de la historia más importante de nuestro país. Sin embargo, la politiquería, la corrupción y malos manejos ha llevado a la capital de Bolívar a convertirse en una ciudad prácticamente ingobernable. En ocho años Cartagena ha tenido 11 alcaldes, no más el año pasado, en el 2018 tuvimos cuatro alcaldes. Imagínate tú las consecuencias y la crisis de gobernabilidad que tenemos en la ciudad. Bernardo es el vocero de las Juntas de Acción Comunal de Cartagena. Asegura que con los constantes cambios de alcalde, el desarrollo y las obras en el Corralito de Piedra han quedado a medio camino. Por eso no salimos de la pobreza en la ciudad de Cartagena. Por eso se requiere de que haya unos gobiernos que sean de los cuatro años, que ejecuten unas políticas y que los que sigan estén obligados a continuar con esas políticas de desarrollo en la ciudad de Cartagena. El inconformismo de los cartageneros ante la falta de gobernabilidad es evidente. ¿Cómo viven aquí? Bueno, aquí vivimos de milagro porque si hubo era por los políticos y los alcaldes, los presidentes, ya estuviéramos muertos. Indiscutiblemente que nos afecta a todos los estratos sociales de Cartagena, la problemática de los alcaldes inadecuados. La misión de observación electoral tiene su propia lectura sobre las causas de la ingobernabilidad y corrupción en Cartagena. Llegan precisamente a dirigir la contratación pública para que las personas que financiaron su campaña reciban una retribución por esta financiación. Lo más preocupante para los habitantes de la capital de Bolívar es que en los últimos 20 años solo un alcalde ha logrado cumplir su periodo de cuatro años como mandatario de Cartagena.